En busca de la libertad, su sacrificio que Dios bendijo, la paz entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí te llevan por la libertad. La cosa de Curio, Curio es la que está en su mano, en busca de la libertad, en el alma a un lunar, que el mar se va a dar en orillas iniguales. Curio, Curio y grande, es el grito de la barria inmortal, llegados llenos de barrios libres y favoritos, enamorados de un culo ideal, y con su sangre, la paz entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!